Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 2 de junio. Hoy reseñamos Las Vidas de Santos Marcelino y Pedro, Mártires, año 304. El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma. Y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el don especial de interceder para expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer y a sus hijos, y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustado por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte. A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado La Selva Negra. Y allí los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al verlo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados. Y los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura. Después, el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su santa madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que, ante los restos de los santos Marcelino y Pedro, se obraron numerosos milagros y que las gentes repetían Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. Hoy reseñamos otros santos y son San Erasmo de Formia, San Eugenio I Papa, San Juan de Ortega, San Potino y compañeros, y Beato Sadoc y compañeros. Oración. Señor, te rogamos por los méritos de los santos Marcelino y Pedro, mártires, nos concedas permanecer fieles a ti por medio de tu santa iglesia. Danos la perseverancia en la oración y aumentas nuestro amor por los sacramentos. Amén.